Mi barrio es mi luz, mi bandera, fuerza mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera, fuerza mi lucha y sudor, porque yo creo en Venezuela, Venezuela tricolor. Venezuela tricolor Bienvenidos de nuevo a su programa Venezuela tricolor. Hoy llegamos al capítulo número 159 y nos vinimos a la corporación de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Desde acá se realiza el despacho de mortero y concreto que va a las comunidades. Y por eso hasta la fecha se han atendido más de 1.163.000 hogares. Cada una de estas familias se ha sumado a la jornada de diálogo y es por eso que ese tema lo estaremos abordando el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que siempre nos escriben con tanto cariño a Avena Tricolor y Barrio Piso Tricolor. De inmediato iniciemos este recorrido por una Venezuela activa. Hoy estamos con el diálogo que mandó nuestro presidente Nicolás Maduro con Tricolor, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí tenemos una representación entre consejos comunales, comunas, voceros del CLAS. La VCH también está presente hoy en el diálogo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí estamos con representación de tres comunas, son 83 consejos comunales. Estamos presentes en la VCH de los CLAS. El Somos Venezuela que también está aquí apoyándonos. Y así como también el Poder Popular. Hay cosas que estamos haciendo y hay cosas que efectivamente nos ha faltado informarle al pueblo que falta por hacer. Pero aún en ese escenario hay cosas que de verdad Tricolor tiene que mejorar. Hay cosas que Tricolor tiene que corregir. Y la primera gran discusión y el primer gran debate es quién nos pueda decir a nosotros cómo corregirnos. Qué tenemos que hacer para mejorar, qué tenemos que hacer para optimizar, qué tenemos que hacer para que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, efectivamente siga manteniéndose en la esperanza del pueblo cumpliendo la palabra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Nosotros los venezolanos debemos tener conciencia del papel que nos ha tocado, que nos está tocando y que nos va a seguir tocando jugar. Venezuela por distintas razones se ha convertido en el epicentro de estos procesos de cambio, de estos procesos de liberación, de lo que hemos llamado ya la nueva independencia de los pueblos de nuestra América. ¿Cómo hacemos nosotros para que el proceso de transformación integral del hábitat sea consciente, tenga el componente humano, que nosotros comprendamos en el territorio que todos tenemos necesidad, pero tenemos que aprender a visibilizar el que más necesidad tiene? Bueno, ese es el gran debate, ese es el contexto en el que nos encontramos hoy, ese es el llamado que nosotros hacemos, que las voceras y voceros que estén aquí, los misioneros que estén aquí, los compañeros comuneros, los compañeros del poder popular, los jóvenes, los niños, sepan que cada una de sus intervenciones va a ayudar a construir el tricolor que necesitamos para esta nueva etapa en la que estamos definitivamente venciendo al imperio norteamericano y ellos cada vez más han ido retrocediendo porque no tienen la base social ni política para destruir los logros de la revolución que arrancó Chávez y que hoy adelanta nuestro comandante presidente Nicolás Maduro con todos los esfuerzos y que no se va a rendir si nosotros no nos rendimos. Ese es nuestro llamado, esta es una actividad profundamente política y profundamente revolucionaria, sin perder el contexto institucional. Muchas gracias, muchas gracias. Para que la gente vea cómo te empoderas tú de tu contexto, porque muchas veces vivimos aquí y no sabemos por qué se llama el callejón jajaja, por qué se llama el callejón amor a papá, por qué se llama el callejón los pinos, cómo nos empoderamos si no conocemos nuestro entorno, eso por una parte. Por la otra parte, los maestros aquí nos estamos organizando en lo económico para erradicar el proveedor o para erradicar los intermediarios. Nosotros estamos buscando, ya tenemos al chofer, tenemos el transporte y cómo nosotros de manera directa vamos y compramos los alimentos. Eso nos va a hacer bajar el bajo costo y no decirle a Maduro, Maduro necesito que me subsidien la bolsa, no maestros. Como yo que soy formador de estudiantes, me formo yo y doy el ejemplo. Decía Pablo Freire, Pablo Freire, predicar con el ejemplo la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Entonces tenemos que tener herramientas nosotros para podernos gobernar, porque si seguimos esperando que sea de arriba, que nos den todas las soluciones, ¿cómo nosotros entonces nos organizamos? Aquí, en el mes de agosto, el SENAE, nosotros empezamos antes de lo previsto, y en el mes de agosto, en el agosto de escuelas abiertas, nosotros la primera semana nos alimentamos a los niños, desayuno y almuerzo, con todo lo que trajeron los padres y representantes. El SENAE en ese momento no nos dio los alimentos porque empezábamos el 6, pero nosotros empezamos el 1. Eso no nos hizo retroceder, porque no, bueno, no vamos a abrir la escuela porque no tenemos alimentos. No, más bien, nos dio fortaleza y nos hizo crear estrategias y herramientas para que entre todos juntos, los niños desayunaron y almorzaron. No es quejarse en la puerta, es, profe, yo tengo esta propuesta. A nosotros le dijimos a los representantes, usted no puede colaborar, perfecto, pero usted sí puede. Porque cuando hacemos la encuesta, nosotros pateamos esto, vale, la directora y nosotros hicimos una encuesta. Ya nosotros tenemos parte de este trabajo, que está pidiendo el presidente, porque nosotros hicimos una encuesta. Y en esa encuesta nosotros le decíamos a los padres y representantes cómo pueden colaborar. Y la mayoría tienen beneficio en hogares de la patria, en José Gregorio Hernández, los bonos que le caen, las bolsas de clase tienen discapacidad, tienen dos bolsas. Entonces, oye, mira, yo no puedo dar por lo menos medio kilito el que tiene, algunos, no todos. Pero el que tiene media, por ejemplo, el que tiene mensual, yo no puedo dar, el que puede lo da, el que no puede, no puedo dar medio kilo. Cuando tengo tres hijos en la escuela. Así nos organizamos, nosotros lo hicimos en agosto y eso quedó perfecto. Qué feo es que yo me pusiera aquí a decir, no, vamos a tener clases, los niños se van sin comer. No, cómo nos activamos todos para que ese problema se solucione. Oye, presidente, de verdad que no puedo desbordar tanto amor y tanta pasión que siento hacia usted, hacia mi eterno comandante. Porque hay que amarlo, aún no físicamente, seguimos amando a nuestro eterno Chávez, seguimos amando a Bolívar. Usted le ha dado continuidad a esa fuerza. Y, presidente, no desmayes, que hay pueblo todavía, hay pueblo y hay gente en la calle que lo ama y lo quiere y lo respeta. Y mujeres que estamos dispuestas a enfrentar, y como lo hemos hecho hasta hoy, hemos enfrentado tamaño situación que nos han puesto. Y la hemos derribado una tras una. Entonces, presidente, no desmayes, mire, de verdad, fuerza, fuerza, que aquí lo que hay es mujeres y ovario para rato. La corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy es muestra de tener presente la premisa del presidente Nicolás Maduro de hacer mucho más con menos. Y es que hoy se inauguran espacios para el beneficio de sus trabajadores. Hablamos de la presentación de un espacio con salones y dormitorios para todos los transportistas, igualmente una sala situacional y el acondicionamiento de la gerencia. Ahora es trabajadora de esta gran misión y nos va a hablar de dónde surge esta iniciativa. Nosotros a veces llegamos aquí a la una de la mañana, a dos de la mañana, a veces incluso amanecemos. Y este personal requiere de descanso. Pues, Jessica, de verdad que esto es una iniciativa que demuestra que no solamente la gran misión es un músculo y una herramienta fundamental para nuestra patria, sino también demuestra que somos gente de calidad humana, que tomamos en consideración todos y cada uno de las consideraciones que debe tomarse para el personal, tanto para el obrero como te dije ya, para el empleado. A veces hasta nuestro director pues duerme aquí, si no son los gerentes, el que nos toque. El que nos toque el día es estar comprometidos en nuestro trabajo y asumiendo responsabilidades que incluso pasan de barreras, pues ahí ya tenemos ya un sitio de descanso acondicionado. También instalan desde estos espacios una sala situacional para llevar un mejor monitoreo, tanto de las unidades que salen desde acá, como también del comportamiento en los sectores a los que corresponde la coordinación y la Corporación Barrio Nuevo. Es una manera también de nosotros tener monitoreado cada sector que se requiere. Después, aparte de eso, nuestra maquinaria, que es muy valiosa ahorita, Jessica, nosotros contamos con una flota de camiones que, bueno, que hoy en día han demostrado lo importante que son las bases, ¿ves? Cuando uno fundamenta. Yo creo que cuando nuestro presidente Chávez pensó en esta gran misión, él nunca se equivocó de dejar en alto que la necesidad del pueblo era lo más importante para este gobierno. Y eso lo estamos viendo ahorita, presidente, nosotros desde acá, desde la gran misión Barrio Nuevo Reticolor, misión que ha sido un brazo fundamental para lo que es la atención a nuestro pueblo y para lo que es la iniciativa del querer ayudar, porque a veces vemos que en nuestro sistema de operaciones, a veces la sensibilidad humana es la que hace brillar estas grandes misiones, ¿ves? El poder tener en consideración que cada uno de nuestras barriadas, que cada uno de nuestro pueblo, que cada una de las necesidades que ellos carecen y que nosotros somos herramienta fundamental para llevarlo. Oye, presidente, eso nos hace a nosotros una misión imborrable, no deja una huella tatuada en cada uno de los corazones de cada una de las comunidades. Bueno, aquí estamos compartiendo con la gran familia Barrio Nuevo Reticolor, con nuestros trabajadores, con nuestros camaradas, compartiendo un rato aquí, en este espacio de la corporación, en la gran misión Barrio Nuevo Reticolor, donde estamos mejorando los espacios para el buen vivir de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Así es la revolución bolivariana, atendiendo a toda la población de Venezuela, a nuestros trabajadores, al poder popular, a nuestros trabajadores y trabajadoras, y haciendo cada día más esta revolución bolivariana irreversible. Con esto estamos, presidente Nicolás Rodríguez, encierra y, bueno, juntos todo este tiempo. Tengo dos niñas, dos niñas, una de 15 años y una de 3 años, que siempre están allí, al lado, dándome ese apoyo, incondicionar. Son mi motor, mi vida. Vivo en la carretera via Caracas-La Guaira. Me levanto súper temprano para estar día a día acá, comprometida con el servicio que se presta en la corporación de la misión Barrio Nuevo Reticolor. Acá, de manera real, se va a llevar a diario un reporte que permita conocer cuáles son todas las actividades y qué impacto social tiene en nuestra comunidad. Manejamos una flota vehicular de 371 maquinarias que están desplegados a nivel nacional. Acá estamos todo el equipo de la gran corporación de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, dando nuestro granito de arena para que todas las actividades que de acá podamos realizar contribuyan al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. Siga adelante, comandante, que Barrio Nuevo Barrio Reticolor seguirá de su mano contribuyendo para el desarrollo de nuestro país. Noticias Tricolor Nos encontramos en la instalación de Ciudad Chávez, de Valencia, Están Carbobo, en el centro de mantenimiento, pasando revista a la flota vehicular, a la recuperación de los vehículos, al mantenimiento preventivo y correctivo, en las instrucciones que se le ha dado tanto al jefe del centro de mantenimiento como al jefe de transporte. Se observa la mística, la vocación por parte de los conductores en la responsabilidad, en el sitio de pertenencia y mantener esta flota vehicular para el beneficio de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros en su programa Venezuela Tricolor. Más de 1.679.000 familias han sido atendidas con la misión Venezuela Bella, trabajo articulado entre los distintos organismos a la que Barrio Nuevo Barrio Tricolor se suma, igual con otros planes que ha ejecutado el Gobierno Nacional. De eso y mucho más, estaremos hablando con el director general de esta gran misión, el general Oliveros, en el programa Construyendo en Revolución. Nuestro presidente anunció la creación de la gran misión Venezuela Bella. La orden que impartió directamente fue que todas las maquinarias, todo el equipamiento, todo el personal que tuviese Barrio Nuevo Barrio Tricolor se pusiese a disposición del pueblo. Para ello la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor designó o asignó 576 maquinarias. Igualmente, tenemos en todo el territorio nacional 33 plantas, 33 plantas de mortero húmedo que están a la disposición de la ejecución de la gran misión Venezuela Bella. Hace mismo, tenemos un despliegue de personal, en la cual tenemos personal técnico, personal de auxiliares, personal de obreros, que suma o que arriba la cantidad de 2.344 personas. Igualmente, fueron distribuidas al Estado Mayor Eléctrico estos combos, estos mismos combos de 79 herramientas, por 500, 500 combos distribuimos al Estado Mayor Eléctrico. Sobrepasa un costo monetario en el mercado de 30 millones de bolívares soberanos. Es decir, que estamos transfiriendo al Poder Popular unas herramientas para que ellos desarrollen dentro de sus comunidades y en el caso del Estado Mayor Eléctrico para que lo ejecuten en el plan PICA y PODA, voy a hacer un balance también de las familias que han sido beneficiadas en estas labores que estamos haciendo en estas rehabilitaciones. Tenemos, por la gran misión Barrio Nuevo Tricolor, 568.140 familias que han sido beneficiadas. Por la gran misión Venezuela Bella, la cifra es mucho mayor. Tenemos 1.671.419 familias que han sido beneficiadas. Y el plan que también formamos parte del plan de Juntos Todes Es Posible que se ejecuta acá en el Distrito Capital, tenemos un total de 4.493 familias que han sido beneficiadas. Total, en los ejecutores que tenemos en el 2019, el total general acumulado de estas tres grandes actividades, tenemos 2.252.000 personas que han sido beneficiadas. Noticias Tricolor La misión Venezuela Bella que contempla en su primera fase la transformación de los espacios públicos de 73 ciudades del país, arrancó de manera exitosa el Plan Nacional de Mantenimiento y Limpieza de Caños y Quebradas en el municipio Maturín, capital del estado Monadas. Para este programa creado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en aras de brindar mejor calidad de vida al pueblo, fue priorizado el caño que atraviesa la avenida Orinoco en el que sanearán un kilómetro de este conducto para favorecer a 1.250 familias que se traducen en 6.500 personas. Para ello trabajarán de manera mancomunada la gobernación de Monadas, Alcaldía de Maturín, el personal de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, PDVSA, Ministerio de las Comunas y el Poder Popular Organizado, contándose los miembros de las comunas productivas Negro I y Gran Cacique Maturín. Más de 2.000 personas organizadas por cuadrillas desplegó la gobernadora de Monagas Yelix a Santaella para remozar la ciudad capitalina y la municipalidad distribuyó a lo largo del caño Orinoco 500 trabajadores con sus respectivos implementos de limpieza generando la misma cantidad de empleos directos además de 115 indirectos. La gran familia Tricolor juntamente con PDVSA dispuso de toda su moderna maquinaria y vehículos pesados para la ejecución de las labores de limpieza de este conducto. Misión Venezuela Bella creada para satisfacer al pueblo y embellecer nuestras ciudades. En Huarico avanza la misión Venezuela Bella creada por el gobierno bolivariano para embellecer plazas, espacios públicos, turísticos, deportivos y culturales. Muestra de ellos son las mejoras que se aprecian en las plazas Bolívar de San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Calabozo y ahora en el municipio El Socorro. Trabajos que son posibles gracias al trabajo articulado entre el poder popular, las alcaldías, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, entes nacionales y del gobierno regional. Estos trabajos que hemos iniciado en la primera fase de lo que tiene que ver con la misión Venezuela Bella contempla la rehabilitación, la ornamentación, la iluminación de estos sitios fundamentados en las prioridades. Ejemplo, la Plaza Bolívar, una plaza Bolívar de San Juan de los Morros que tiene más de 80 años. Aquí está una de las estatuas que tiene más altura de Venezuela como lo es San Juan Bautista, San Juan Norte, conocido aquí en el estado Huarico. Asimismo, decirles que estas obras, estos proyectos alcanzan a otras dos ciudades del estado Huarico, en Calabozo, municipio Francisco de Miranda y en Valle de la Pascua, municipio infantil. Estas y otras acciones que también se extienden a otros municipios de esta entidad garantizan el derecho a la ciudad. La gran misión barro nuevo en el estado Amazonas atiende la población de San Fernando de Atabapo con traslado de un motor para el mejoramiento del servicio eléctrico. Así, agradecen la atención prestada. Gracias a la activación del estado mayor eléctrico se ha podido trasladar una máquina hasta San Fernando de Atabapo para nuevamente devolverle la luz a nuestra población. Gracias también a todas las instituciones que han hecho posible como el gobierno nacional, el gobierno estadal y el gobierno municipal. Con esta meta además también con Barrio Nuevo Arro Tricolor que nos ha cedido y ha colaborado bastante para trasladar esta máquina hasta nuestra población. Queremos agradecerle al gobierno nacional y que esto ha demostrado que juntos todo es posible. Y así despedimos este programa número 159 de Venezuela Tricolor donde estuvimos presentándoles todo el trabajo que realiza esta misión para acompañar las políticas del presidente Nicolás Maduro Moros. Junto a ellas la misión Venezuela Bella avanza y para ello se ha aportado el capital humano de más de 2750 funcionarios igualmente 576 maquinarias de esta gran misión. Agradecemos a todas las personas que siempre nos escriben con tanto cariño a Venga Tricolor y Barrio Piso Tricolor. Continuemos nuestro recorrido por una Venezuela Tricolor. Mi barrio es mi luz mi bandera mi fuerza mi lucha y sudor porque yo creo en Venezuela mi Venezuela Tricolor mi barrio es mi luz mi bandera mi fuerza mi lucha y sudor porque yo creo en Venezuela mi Venezuela Tricolor 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 Tricolor